Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Cueva. Bienvenidos a Debate 22. Tenemos un programa maravilloso, tanto que por primera vez en la historia le voy a pedir un favor. Tome un cuaderno, una pluma o su teléfono celular y apunte todo lo que vamos a estar recomendando. ¿Por qué? Porque este es un gran especial de Día de Muertos con estas opciones que nadie más le va a ofrecer. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto al manager asociado de Lila Downs, a Darío Echelala. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenas, buenas. Saludo también al director de grandes festivales de la Ciudad de México, Argel Gómez. Bienvenido a Debate 22. Igualmente, Álvaro, un gusto saludarte. Y al autor y director de la leyenda de la Llorona, Cihuacuatl. Bienvenido, Alejandro Linares. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Tenemos mucho que platicar porque queremos que las audiencias sean felices. Yo creo, mi querido Argel, que lo más conveniente es explicarle al público, incluso en Estados Unidos. ¿Qué pasaba aquí en la Ciudad de México, concretamente el 2 de noviembre, o qué pasaba alrededor del 2 de noviembre? ¿Nos explicas? Con mucho gusto. Bueno, es la gran celebración de Día de Muertos. Es una de las citas culturales más importantes del país. Es una celebración que nos convoca a recordar a los muertos, pero también celebrarlo entre el mundo de los vivos. Entonces, es una tradición que, como sabrán, es patrimonio inmaterial de la humanidad y que ha tomado muchas formas. Las celebraciones de Días de Muertos es muy variada en todo el país y en la Ciudad de México en particular, desde 2005, ha sido caracterizado por la ofrenda monumental en el Zócalo de la Ciudad de México. También desfiles, la visita a los panteones, las ofrendas en las casas, la salida a pedir calaverita, la producción, porque eso es de lo más relevante, pues de papel de china, de pan de muertos, de calaveritas. También las calaveritas literarias empiezan a producir mucho por estas fechas. En fin, es una tradición que tiene una gran variedad de expresiones. Pero bueno, desafortunadamente este año tendremos entre todos y todas que reinventarlo porque hay que cuidarnos y no podemos salir al espacio público. Solo el año pasado, imagínate, Álvaro, salieron más de cuatro millones y medio de personas en la Ciudad de México a visitar la ofrenda en el Zócalo, a ir a los desfiles sobre reforma, yendo a los panteones, es decir, era una gran fiesta en el espacio público, pero hoy el espacio público realmente no es bueno que nos... Vamos a dejarlo ahí porque yo quiero que sigamos estableciendo la situación, mi querido Argel. Alejandro, cuéntanos cómo era en Xochimilco esto antes del COVID-19. Pues el Día de Muertos es toda una tradición en nuestro país, ¿verdad? Nuestra filosofía dice que somos seres que nacemos para morir, vivir. En ese sentido, somos muy alegres en estas festividades y pues en Xochimilco la gente se traslada para viajar en las trajineras, comprar flores, ser partícipe en la comida, en los antojitos, toda esa gama y gran variedad de cultura que ofrece Xochimilco, que es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, la gente llegaba, había mucha gente que llegaba, ¿no? Sin ningún problema, pero pues actualmente tenemos que cuidar, incluso nosotros para las funciones, las trajineras ya no vienen con toda la capacidad de 25, 20 que son las trajineras, vienen 12. Alejandro, al rato platicamos de lo que ocurre hoy, porque insisto, quiero que las audiencias evoquen el pasado, quiero que entiendan la importancia, la belleza de lo que había antes de la pandemia, y aquí Lila Downs, bueno, nos tenía acostumbrados a cosas hermosas, o me equivoco, Darío. No, Álvaro, fíjate que nosotros estábamos de gira por Estados Unidos, y bueno, nos tomó a todos por sorpresa esta situación, pero también creo que ha sido un reto poner este tipo de proyectos, el cual les vamos a platicar en breve, y bueno, esperando que disfruten todos, toda la audiencia, que disfruten este tipo de conciertos y contenidos que tenemos preparados. ¿Qué ofrecía Lila Downs alrededor del 2 de noviembre para el público mexicano? Bueno, ya ha sido una tradición las presentaciones de Lila Downs en el Auditorio Nacional, siempre llenas de folclor, de tradición, de colores, de sabores, en fin, una gama bastante amplia, y bueno, en esta ocasión no va a ser la excepción, preparamos un contenido muy particular en donde estamos dividiendo ahí algunos contenidos lleno de canciones y unos documentales para seguir con la misma intención, para seguir dándole al público este tipo de materiales llenos de color y tradición. Es que a pesar de la pandemia, el día de muertos es el día de muertos, nuestras tradiciones se respetan con o sin COVID-19. La cosa es saber hacerlo. Argel, ahora sí, quiero que me hagas favor de contarle al público de Canal 22 qué vamos a tener de diferente este año para proteger al público. Es muy importante que mantengamos viva la tradición de Día de Muertos, pero nos cuidemos. Por eso, el gobierno de la ciudad está convocando a que la gente continúe la tradición poniendo ofrendas de Día de Muertos en sus casas. Es realmente hermoso recordar a los muertos, a nuestros padres, abuelos, amigos que han fallecido, estar con ellos, poniendo ofrendas que además simbolizan mucho sus gustos, las tradiciones, la artesanía mexicana que se produce en torno a las ofrendas. Y estas ofrendas en nuestras casas compartirlas, que también creo que es algo muy propio, muy mexicano. Compartir las ofrendas tomándoles unas fotografías y subiéndolo a las redes sociales. Estamos proponiendo que hagamos una gran conversación entre todos con el hashtag ofrenda infinita. Y de esta manera podamos ver las ofrendas que pongamos todos nosotros y nosotras en nuestras casas y que el mundo también pueda ver esta potentísima tradición mexicana que gusta en todo el mundo. ¿En qué redes sociales vamos a poder ver este material? La idea es de que la gente suba las fotos de sus ofrendas en Facebook y en Twitter. Además, esas fotografías se van a reunir en un sitio web que se llama ofrendainfinita.cdmx.gov.mx. Ahí podremos ver todas nuestras ofrendas. Y además, en Instagram hay algo especial. Ahí el Fondo Mixto de Promoción Turística tiene un concurso. Entonces, la gente que suba sus imágenes en Instagram, arrobando a promoción CDMX, podrá participar de un concurso. Hay más de 50 premios a las mejores ofrendas. ¿Es solo para habitantes de la Ciudad de México? No, pueden participar en cualquier parte del país. Incluso ya tenemos ofrendas que se han puesto en Los Ángeles, en distintas ciudades del mundo. Ya sabes que los mexicanos a donde vamos, aún con más enjundia, recordamos y practicamos nuestras tradiciones. Me encanta. Vámonos a corte y usted en casa, por favor, siga apuntando porque esto, de esto no se lo va a acabar. Es Debate 22, programa especial Opciones Día de Muertos. El PRI sigue de pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 24 horas los siete días de la semana para darte resultados. En el PRI sabemos gobernar y lo hemos demostrado. Hoy es tiempo de seguirlo haciendo. Por las familias de México, estamos de regreso y vamos a volver a ganar. PRI, el partido de México. Estamos de regreso en Debate 22, haciendo qué? Dándole opciones para vivir el Día de Muertos en tiempos de COVID-19 para vivir esto seguramente en casa, ¿ok? Y tenemos grandes invitados. Vámonos hasta Xochimilco, Alejandro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando ahora ahí? ¿Qué está pasando? Bueno, pues que sí vamos a representar las obras de teatro que cada año se han estado haciendo, pero con las medidas que nos ha proporcionado la Secretaría de Salud en cuanto a cuidar la sana distancia, usar cubrebocas. En el caso particular de la leyenda de la Llorona, la Siguacoa, en ese montaje, todos los actores, bailarines, músicos, todos traen cubrebocas y con la sana distancia. Pero el espectáculo sigue en esta época tan difícil, pero la verdad es que el tema tan difícil de ver es. Por un lado, la salud. Por el otro lado, reactivar la economía tan necesaria en Xochimilco. Y en eso nos abocamos actualmente, ¿no? Con esta puesta en escena, estamos tratando de reactivar la economía, pero también cuidando la sana distancia y el espectáculo. Es maravilloso. Las otras obras de teatro también, todos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho talento para todos ustedes. Pero es que estamos hablando de una producción monumental. Estamos hablando de más de 80 actores. Estamos hablando de la gente de Xochimilco, muy prendida, muy en el respeto, muy en la tradición. Creo que es una experiencia que vale la pena, sobre todo si, como dices, están ofreciendo las condiciones sanitarias para que todos la pasemos bien y terminemos bien. ¿Dónde podemos ver información? ¿Dónde podemos comprar boletos? ¿Esto es gratuito? ¿Qué pasa, Alejandro? No, miren, los boletos se pueden adquirir en la taquilla. Estamos nosotros en el embarcadero Fernando Celada. Está en el centro de Xochimilco. Ahí podemos adquirir los boletos. Tenemos funciones sábado, domingo, dobles, a las 7 y a las 21, 30 horas. El domingo, digo, el lunes 2, a las 20 horas. Y vamos a continuar el siguiente fin de semana, viernes, sábado y domingo. El costo de, no nos puede decir el costo, ¿verdad? Puedes decir lo que quieras. Aquí tenemos libertad editorial absoluta. Bueno, sí, porque el costo del boleto es 270 pesos y pues los esperamos con los brazos abiertos. La verdad, Xochimilco es muy emblemático en ese sentido, ¿no? Los pueblos originarios somos muy dados a recibir a la gente con mucho amor y con mucha alegría. Y con mucho respeto. Tengo que insistir en esto porque ustedes están viendo las imágenes en este instante. Son bellísimas y muy distintas a lo que se nos ofrece en otras partes. Vámonos ahora, Darío, con Lila Downs porque tienes una sorpresa donde incluso Canal 22 está involucrada. Sí, fíjate que fue una producción en donde, en participación con la Secretaría de Cultura, Canal 22 y, bueno, Lila Downs y todo el equipo, se realizaron unos documentales en donde Lila Downs presenta una ofrenda desde su natal Oaxaca. También nos fuimos a la sierra de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec es una comunidad que se encuentra en el estado de Oaxaca. Es el distrito Mije, en la región norte. Y ahí nos encontramos con la banda femenil regional de mujeres del viento florido. Es una banda conformada por 49 mujeres. Viven de la música y para la música. Y, bueno, tenemos una gran sorpresa, aparte del concierto que se da en el Auditorio Nacional, a puerta cerrada. Y, bueno, va a ser mucho, mucho contenido muy interesante para toda la gente. El público lo está viendo en pantalla, Canal 22, este 1 de noviembre a las 9 de la noche, a las 21 horas. Por nada del mundo se lo vayan a perder. Lila es garantía. Lila es orgullo de México. Tiene una combinación única de cultura y espectáculo. Todos la admiramos. Todos la amamos. Y creo que en tiempos de COVID-19 es importante la admiración. Es importante el amor. Ahorita regresamos contigo porque, Ángel, aquí hay un tema también. Medios públicos. Los medios públicos van a participar, ¿verdad? Así es. Juegan un papel muy importante. También hemos organizado otro concierto con la cantante y música mexicana Mago Serrera. Es un concierto especial para Día de Muertos que se va a transmitir por las redes sociales de la Secretaría de Cultura y por Capital 21 el sábado a las 9 y media de la noche y a nivel nacional en el Canal 14 el domingo a las 6 de la tarde. Entonces vamos a poder este fin de semana que viene escuchar a la maravillosa Lila Downs y también a Mago Serrera. Así que vamos a estar con música mexicana, con dos de las mayores y más hermosas intérpretes desde nuestra casa. ¡Es fantástico! El otro día estaba viendo a la Secretaría de Cultura ofreciendo una conferencia de prensa desde Palacio Nacional explicándonos precisamente todo esto, porque va a ser un día de muertos muy significativo, Ángel. Un día de muertos donde la vida va a pesar más que nunca. ¿O tú qué opinas? Totalmente. Ha habido una actitud muy consciente de la población. O sea, estamos frente a un virus canijo, pero una sociedad que es consciente, que se informa y que es necesario estarse convocando a cuidarnos. Entonces, buscar las alternativas, pero también para seguir impulsando estas tradiciones. Yo creo que las alternativas son muchas y que ahora sí que hay que recordar a nuestros muertos, pero celebrando nuestra vida. A lo mejor voy a decir una barbaridad, Ángel. Por favor, corrígeme si es así. Sí, pero ¿el eje de todo esto es el portal, la página contigo en la distancia? Sí, ese es el portal de la Secretaría de Cultura Federal, de lo más relevante, ahí todos los contenidos, y también en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y laofrendainfinita.cdmx.gov.mx. Ahí estarán todas las fotos que suba la gente de sus ofrendas que pongan en sus casas. Por favor, visiten esta página para que tengan toda la información, porque la cantidad de contenidos que vamos a poder disfrutar en estos días es tan grande que nuestro programa especial no nos va a alcanzar para irlos enlistando nada más, ¿eh? Dese cuenta. Regresemos hasta Xochimilco, por favor, Alejandro, y explícanos cómo trabajaron ustedes con la Secretaría de Salud para garantizarle al público seguridad. Bueno, pues con las recomendaciones, ¿verdad? Pues vuelvo a mencionar, todos, obviamente todos con una prueba, todos los actores, bailarines, músicos, con su prueba de COVID, para poder hacer los ensayos pertinentes. Luego, practicar la sana distancia. Recomendaciones para el ingreso de los espectadores a las trajineras. Son sanitizados antes de subir. Los espacios son distribuidos de manera adecuada. Las trajineras no llevan 20, 25, llevan 12 nada más. Y nosotros trabajamos en una isla. Estamos a cielo abierto. Sí, estamos lejos. Estamos a 60 metros de los espectadores. Es que me interesa mucho poner todo esto sobre la mesa para que la gente no tenga miedo y para que entienda por qué este contraste entre los eventos digitales y lo que ocurre en un lugar tan hermoso como Xochimilco. Vámonos a corte, porque regresando, tenemos que profundizar y dar las últimas recomendaciones. Día de muertos inolvidable. Día de muertos en tiempos de COVID-19. Continuamos. La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Llegamos al último bloque de este programa especial de debate de 22 donde les estamos dando opciones para pasar un día de muertos increíble a pesar de la pandemia. Y, Argel, ahora sí que desde tu posición, tú tienes una cantidad de contenidos que contarnos. Por favor, vengan. Sí, fíjate que algo que mucha gente recordará con nostalgia este año es visitar los museos de la Ciudad de México con extraordinarias ofrendas. Casa Azul de Frida Kahlo, El Sumaya, cualquier canta del museo de la ciudad, por supuesto. Es cada museo y recinto cultural en estos días pone su ofrenda. Ahora, este año no podemos ir a hacer grandes colas a los museos y es justamente con el hashtag Ofrenda Infinita donde en las redes uno va a poder encontrar justamente ofrendas muy especiales que ponen los museos y recintos culturales de la ciudad y del país. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrarlos este año y para la gente que pueda salir a la calle en su auto, en el transporte, que tiene que ir a trabajar y con mucho cuidado, ahora sí que no hay alternativa, de todas formas va a poder ver los monumentos históricos de la Ciudad de México pintados de naranja color zempasúchil, la flor de 20 pétalos, la flor de muertos y además aprovechar para decirle a todo tu auditorio que hay que apoyar a los productores de flores. Es bien importante. Entonces, compremos flores de zempasúchil y hagamos nuestras ofrendas en nuestras casas. Suena muy bien y todavía más. Ahorita regreso contigo porque quiero que Alejandro nos cuente un poquito de qué trata este espectáculo de La Llorona. ¿Cuál es la diferencia respecto a otros? Sí, mira, la verdad es que han venido representando La Llorona hará 26, 27 años con distintas versiones. A mí cuando se me invitó en el 2008 para participar en Cuemanco, pues me aboqué a escribir algo que fuera diferente. Finalmente el teatro nos da esa posibilidad de hacer cosas que se alejan de algunos mitos. Entonces, aquí La Llorona no mata a sus hijos. Aquí Planesli, que es el personaje, se enamora de Don Fernando, un español, que tampoco es el clásico español, tiene conciencia social, no todos los españoles son iguales. Entonces, eso provoca que los intereses, tanto mexicas como españoles, se coluden para impedir que este amor se realice. En grandes pasos es lo que está en esta versión de esta Llorona. No, y si la combinas con toda esta música y con toda esa lanza, bueno, el resultado suena ideal. Sí, hay instrumentos precolombinos que toca ahí el Grupo Madera, que son excelentes músicos. Está el ballet Tiempo Nuevo, Tiempo de Folclor, que dirige el maestro Jaime Ángeles. Tienen unas danzas preciosas, pero todo, todo, todo concatenado para hacer este espectáculo sui generis en la Ciudad de México. La verdad es que sí. Con este año, esta versión se va a presentar 10 temporadas. Estuvimos dos en Cuimanco y actualmente ocho en Terminando Célago. Qué orgullo, de veras. Ahora, vámonos con Lila Downs, porque usted tiene que vivir esta experiencia desde su hogar. Por favor, Darío, háblanos de lo que implica en términos de producción, porque Lila es de una pulcritud exquisita. Sí, y la tradición, el color, los sabores. Lila siempre ha caracterizado muy bien todas estas mágicas tradiciones del país y con la intención de que se vea a nivel global, porque es una fecha muy importante, es una fecha muy icónica, es un tributo, es rendir tributo a esas personas que han fallecido y también estar con los nuestros, honrar a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta etapa tan rara que ha sucedido en este año, pero bueno, llena de música, que es lo que realmente caracteriza a Lila Downs, y bueno, encantados de estar con todos. Sin que nos vendas trama, ¿nos puedes adelantar algunas canciones que va a interpretar Lila? ¿Nos puedes, no sé, contar un poquito del espectáculo? Bueno, pues hay algunos tributos, algunos homenajes que se han hecho a personas a lo largo de este año, Oscar Chávez, el maestro Toledo, Lila Downs les canta con mucho amor, con mucho cariño, canciones, bueno, creo que hay algunas cosas muy icónicas, viene la muerte, caminos de la vida, el son de los difuntos, todo muy enfocado a esta gran tradición, insisto, con mucho cariño y mucho respeto, porque esa es la idea, la intención. Creo que va a ser un gran documento, pero desgraciadamente se nos va el tiempo, así que tenemos que ir entrando a conclusiones. Alejandro, ¿con qué nos vamos desde Xochimilco? Pues vámonos con mucha alegría y gran regocijo a participar de esta gran fiesta de los muertos. Desde nuestra trinchera, invitarlos a que vengan a ver la leyenda de la Llorona, Nacihuacua. Todos cordialmente invitados, sana distancia, uso de cubrebocas, y sobre todo, una gran, una gran, una gran felicidad. Muchas gracias por haberme invitado a su programa, la verdad, con mis compañeros ahorita en el panel, muy agradecidos, con unos grandes conocimientos que tienen. Gracias, muy amables. Un placer, un honor. Querido Argel, ¿con qué nos vamos desde los grandes festivales de la Ciudad de México? ¿Cuál sería tu conclusión? Una reflexión. Las tradiciones culturales se cuidan, se conservan, se le tiene mucho aprecio y orgullo. Pero las tradiciones también se mantienen en el tiempo gracias a que se transforman, a que cada generación se las apropia y les da una forma nueva y distinta. También, evidentemente, afectados por las condiciones de cada época. Yo creo que este año es especialmente importante mantener viva la tradición de Día de Muertos y adaptarla a las condiciones para cuidarnos los vivos que estamos en este mundo, manteniéndonos lo más posible en nuestras casas. Gracias, Álvaro. Muy bien dicho, de veras, pero yo no puedo permitir que te vayas sin repetir páginas de Internet porque todos tenemos que meternos ya. Fantástico. Compartan sus ofrendas que pongan en sus casas con el hashtag Ofrenda Infinita, con ese hashtag, y en la página OfrendaInfinita.cdmx.gob.mx, ahí encontrarán la mayoría de todas estas fotos que compartamos. Y, por supuesto, no se pierdan el concierto de Lila Downs y de Mago Serrera, este sábado y domingo, por Capital 21, por el Canal 22 y por Canal 14. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Un placer, un honor. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro, Darío, ¿con qué nos vamos? ¿Cuál sería tu mega conclusión? Bueno, pues, invitamos a todo el público a conmemorar esta fecha tan especial, a rendir tributo a esas personas que han fallecido, también a estar con los nuestros, a vivir la tradición. Este evento llamado Canto a la Memoria lo podrán ver por la señal de Canal 22, también por el portal del canal de la Secretaría de Cultura, bajo el link de Contigo en la Distancia. Y, bueno, la cita es este próximo domingo, primero de noviembre, en punto de las nueve de la noche. Así que los invitamos con mucho cariño, Lila Downs, para todo el mundo. Gracias, Darío. Un placer, un honor. Amo hacer esto. Amo darle opciones a usted. Viva la muerte. Gracias. 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 Gracias.